... Se tarda en liberar la cabeza porque tiene bajo tono Muévete la cabeza mi amor No hay paso de miembros de forma rápida Muévete la cabeza Logró liberar la cara pero los brazos no los ha podido pasar No hay paso de miembros No hay paso de miembros de la cabeza No hay paso de miembros de la cabeza